El sábado 13 de abril, más de 10.000 nuevos conversos fueron recibidos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, encontrando en ella su hogar y escuela para su vida integral. Estamos muy contentos de que nuestros hermanos que recién se han bautizado hayan podido llegar aquí a la Iglesia de San Felipe, donde hemos estado preparándonos para poder recibirlos. Durante el encuentro de nuevos discípulos, que se desarrolló en diferentes puntos del norte peruano y fue organizado por distritos misioneros, se abordaron temas esenciales para la vida cristiana. Entre ellos se incluyen la oración, el estudio de la Biblia, la comunión con Dios, la fidelidad en sus diezmos y ofrendas, y su involucramiento en la misión de la Iglesia a través de la visión RIT y la misión local de la Iglesia Adventista en el norte de Perú. Soy Elena Enríquez, me bauticé el 30 de marzo de este año. Es mi primer taller recién hoy día, excelente todos los hermanos, todos los maestros, todos los pastores, muy me encantó toda esta lesión de hoy día. Yo muy satisfecha, muy bendecida por Dios. Además de recibir instrucción, los nuevos conversos fueron alentados a involucrarse activamente en la misión de la Iglesia, preparándolos para ser discípulos comprometidos de Cristo. En nuestra Unión Peruana del Norte hasta ahora, hasta Semana Santa, se bautizaron más de 10.000 personas y hoy tuvimos un encuentro con todos ellos. Gracias a Dios miramos la respuesta de la hermandad viniendo a este encuentro y ellos fueron enfatizados para seguir la visión de la Iglesia. El lanzamiento del programa Creciendo en Cristo marca el inicio de una nueva etapa en el crecimiento espiritual de los maurizados y la Iglesia. Nos comprometemos a seguir fortaleciendo nuestra fe, viviendo en fidelidad a los principios cristianos y siendo fieles testigos del amor de Dios en nuestra vida cotidiana.